Adrenalina, gracias de todo corazón, los amo, qué bestia, tantos mensajes, la sintonía, hoy no, maravilloso, maravilloso. Simplemente me voy a tomar un tiempo bastante importante para respirar, para poder asimilar todo lo que está sintiendo mi corazón en ese momento. Estar en RTS, en mi casa que me dio la oportunidad de entrar en esta palestra de la televisión y darme cuenta que eso es lo mío. Me da emoción estar aquí nuevamente después de 32 años y aquí estoy, ahí está el equipo. Bueno, estamos contentos, felices y ya me voy a tomar mi tiempito porque necesito recuperar mis energías. Yo también, dice el estrés me ha bajado de peso, a mí también.